Buenas tardes queridos amigos y feliz 20 de julio. Hoy 20 de julio, día de la primera independencia de Colombia con el cuento del florero de Llorente, todas sus implicaciones y el comienzo de la patria boba. Hoy se instala el Congreso de la República. Hoy hace 51 años que el hombre llegó por primera vez a la luna. Neil Armstrong pisó la luna. Hoy hace 11 años que yo llegué a los Estados Unidos. Hoy cumplen años grandes amigos míos. Mi prima María Elvira Díaz, Juan Carlos Múnera, Ignacio Santa María. Mejor dicho, hoy pasa de todo. Entonces, para hoy vengo a deleitarlos con un plato muy especial en honor al 20 de julio, un plato muy colombiano que me he inventado plagiándolo de algún video que vi por ahí, que se llaman las, no, no las, el sánduche de albóndigas 20 juliero. Entonces, como he recibido críticas de algunos de mis amigos, amables seguidores, como doña Inés Largacha, buena amiga de mi mamá, como Javier Sierra, de que yo a veces uso ingredientes o utensilios que no se consigan acá. Me he cuidado mucho de usar solamente elementos autóctonos en honor al 20 de julio, al Día de la Patria, para que ustedes lo puedan hacer en su casa y creo que no quedarán defraudados. ¿Cómo será que hoy ni siquiera voy a usar sirracha para que no digan que es que aquí no se consigue? Entonces, como siempre, doy un paso al lado y le muestro los ingredientes. Ustedes verán, estoy usando la camiseta de la Selección Colombia. Los ingredientes son una longaniza, longaniza colombiana, harina de trigo, crema de leche, mostaza, queso holandés, dos tajaditas, no son sino dos tajaditas, vamos a hacer un solo sándwich. Un pan que tenga esta forma, no es como un pan de hamburguesa, este es como un pan francés, más durito, pero que tenga esta fórmula para el sándwich, aquí está la mostaza, aceite, una coladera, un platico para colar ahí lo que vamos a colar, ya les mostraré, y papel de aluminio. Estas son unas hojas de papel de aluminio que son muy prácticas para cocinar porque ya vienen cortadas, no se enreda uno cortándolas. Entonces, sin ir más allá, ya les muestro lo que sigue, y espero que disfruten esto, de verdad es una delicia, es un manjar. Bueno, ya volví, entonces, les muestro. Aquí tengo una longaniza, esta es una longaniza que compré en Kohler, allá hay la larga, que es como la vara, y esta cortica, que es más gruesita. La longaniza, lo único que es, es el dispensador de la carne, por eso es que la albóndiga es ventijuliera, porque son ingredientes 100% colombiano, esto es longaniza nacional. Entonces, esto, según yo vi, uno se debe mojar los dedos un poquito, y empieza uno a oprimir desde la parte de atrás, para que por el huequito que le quede la longaniza, empiece a salir la carne. ¿No? Como ustedes pueden ver, ahí está saliendo la carne, entonces, yo, en cuanto sale la carne, la saco, la amaso, sí, la amaso, y va quedando la bolita. Esta me quedó chiquita, pero ahí quedó armada, la pequeña albóndiga. Entonces, va una. Vamos a sacar tres, para que ustedes vean, y ya el resto la saco yo, por mi cuenta, pero quiero que vean, como, el dispensador es la misma longaniza, sale la carne, la mano humedecida, para facilitar el amasijo, aquí está la carne, entonces, aquí me pongo un poquito de agua en los dedos, la aprieto, la amaso, le doy vuelta, y queda la albóndiga. Esta es la segunda, ustedes pueden ver, aquí queda la albóndiga, las voy poniendo. Ahora vamos a sacar una tercera albóndiga. Esto, está muy prometedor, les cuento. Entonces, aquí viene, nuevamente, nos mojamos la mano un poquito, viene saliendo, aquí sale, el producido, esta nos quedó de mejor tamaño, ya va uno cogiendo la práctica, consideren que es la primera vez que los hago, espero que ustedes estén viendo, lo que estoy haciendo, para que no haya quejas después de que les hago las cosas a escondidas. Y aquí nos quedó la tercera albóndiguita. Yo voy a acabar de sacarlas todas, no los molesto más por ahora, pero ya nos vemos, ustedes saben que yo nunca me demoro mucho. Bueno, aquí les muestro, las albóndigas, salieron nueve albóndigas, de una salchicha de longaniza. Entonces, para que ustedes hagan cuenta, yo creo que en el sánduche no se nos van las nueve, pero las preparamos todas, aquí se me desbarató una. La verdad es que, quedan un poquito flojas. Así no se puede, porque se desbaratan, toca con los deditos, les recomiendo que no lo hagan así con las manos, por lo menos no con esta longaniza, si está un poquito más húmeda, sí, pero toca con los deditos, toca con los deditos, aquí al bar me dice que con la palma de la mano, pero ya ensayé y es un desastre, es un desastre, toca apretarlas así. Bueno, entonces bien, vamos a hacer un proceso, que es muy importante, que es, que las vamos a untar un poquito, de harina de trigo, esto es harina de trigo, tal cual y normal, sin ningún misterio. Entonces, uno las pone aquí adentro, una bolsita así, bloque es ideal, uno las sella un poquito, y revuelve un poquito así. Una vez, ya quedan las albóndigas, uno, las pone en esta coladera, que es muy importante para eso, porque esta se desbarató, en el proceso de batida, pero no fue grave, aquí ya la volví a armar, y, espérate que se me quedó un pedazo grande, de esta última albóndiga, aquí entre la harina, es esta, es esta, la chiquita, la que quedó más chiquita, aquí, entonces, ya con la coladera, las cernimos encima de este platico, para que, el exceso de harina salga, las vamos poniendo, ya cubiertas de harina, en este platico, aquí ya llevamos tres, ¿no? Esto lo hacemos así, para que no, nos queden muy untadas de harina, porque, pues es muy importante, pero tampoco es bueno, que queden, con un exceso de harina puesta, lo hacemos a esta segunda, yo hago el resto, no los voy a, aburrir acá con esto, pero es para que vean, esto sacamos, nuevamente, ponemos en, en la coladera, aquí van dos, vamos, y aquí está la tercera, casi no la encuentro, sacudimos el exceso de harina, y quedan aquí, las otras tres, entonces yo termino de hacerlas, y ya vuelvo con ustedes, para los siguientes pasos, y como siempre, no me demoro, momento culminante, bueno señores, el momento culminante, como estaba diciendo yo por ahí, miren las albóndigas, así quedaron apanadas, aquí ya está el aceite, entonces las vamos a poner, yo hoy calculo, que unos tres minutos, voy a poner el cronómetro, por acá cerca, disculpenme un segundo, me retiro del, eso, aquí está el cronómetro, tres minuticos, aquí tengo la cuchara, las voy a poner con la cuchara, porque es que a veces salpican, y se quema uno, y que pendejada, estar uno quemado, el 20 de julio, vamos a poner estas cuatro, después ponemos, las cuatro o cinco, que faltan también, perfecto, ahí quedaron muy bien, ustedes pueden ver, yo creo que alcanzan a oír, como suena, aquí, con la cuchara del frito, como dice el bar, funciona muy bien, aquí tengo un plato, igual listo, al medio lado, un plato plano, con servilleta de, papel de toalla de cocina, para recibirlas ahí, vamos a dejar tres minutos, ya vuelvo, no me demoro, bueno, ya volví, venga, ponemos acá, para que yo me vea, por Dios, con la gorra, de la selección Colombia, fueron dos minutos, no tres, ya están listas, venga, las sacamos, y las ponemos aquí, en el platico, y una vez estén por fuera, pues yo se las muestro, y procedemos, con la parte, propiamente del sándwich, la parte más simpática, de todo esto, es hacer las albóndigas, porque es la ocurrencia, de sacarlas de la, longaniza, eso es, verdaderamente algo, nunca he visto, a mí me sorprendió, y por eso quise compartirlo, con ustedes, entonces les voy a mostrar, como quedaron, aquí ven ustedes, perfectamente doraditas, no se deshicieron, hubo una que se desbarató, un poquito, pero tuvimos, un altísimo, porcentaje de éxito, entonces ahora, les cuento, lo que voy a hacer, voy a preparar, una salsita, voy a preparar el pan, y después para el horno, y en el horno, queda esta vaina, espectacular, ya nos vemos, no me demoro, bueno, entonces vamos a hacer la salsa, vamos a usar, una gota, del mismo aceite, donde conservar, donde se cocinaron las, donde se fritaron las, las longas, las albóndigas, una gotica, una nada, para que no nos quede muy grasosa, pero es más que por la grasa, por el sabor, le ponemos, una cucharada, de mostaza, voy a usar una mostaza, francesa, billón, marca casino, que es muy sabrosa, ya la hemos usado, en otras recetas, y vamos a ponerle, un poquito, de crema de leche, crema de leche, esta es la alquería, que también es muy buena, pues mezclamos aquí las dos, y no necesitamos más, por ahora, yo no soy partidario, de ponerle más ingredientes, pero ustedes al hacerla, pueden notar, que les queda bajita de sal, o que les queda un poco, insulsa de sabor, se le puede poner, un poquito de sal y pimienta, si quieren le ponemos una gota, pero yo no creo, porque, pues la mostaza, de por si tiene buen sabor, y la longaniza, es saladita, esa tiene su propio sabor, entonces, por no dejar, vamos a ponerle, una pizquita de sal, así, con los dedos, ni siquiera una cucharadita, sino como por darle, el toque final, y pongámosle, un, un toque, de pimienta molida, ahí le puse, usted sabe, que a mí me gusta la pimienta, pero no creo, que aquí sea necesario, fíjense, que hasta ahora, todos los ingredientes, son colombianos, se consiguen en Colombia, hoy le hice el feo, a la salsa Maggi, le hice el feo, a la sriracha, para que después no me digan, todos los instrumentos, de cocina, que se han usado, se consiguen en Colombia, no hay nada exótico, y esto va a quedar, espectacular, ya vamos, con el siguiente paso, que es, la preparación, del pan, la armada, del sánduche, y para el horno, vamos a ver, no me demoro, ya volví, entonces vamos a armar el sánduche, primer paso, es partir el pan, es un pan como ya les mostré, de esos, este es como un pan, medio francés, que tiene una corteza, más durita, lo corta uno en la mitad, y, yo les voy a contar, una experiencia mía, con la comida mexicana, yo llegué a México, y me dijeron, que se quería tortas, yo me acordaba, de las tortas, del chavo del ocho, y yo me imaginaba, que las tortas, eran alguna modalidad, de tortilla, y mentiras, en México, tortas son, sándwiches, emparedados, que las preparan, de una manera muy peculiar, no sé si será, en todo México, por el sitio que yo fui, lo que hicieron, es que le, quitaban el relleno al pan, dejaban como la corteza, con un poquito, todavía de la pulpa del pan, ahí metían las carnes, y cerraban, es lo mismo, que recomiendan, para esta receta, esta receta, creo que es italiana, de las, del sánduche de albóndigas, por lo importante, es que ya tenemos, la albóndiga, ya tenemos la salsa, que ustedes vieron, como la empecé a preparar, aquí está ya, terminada, tenemos el queso, y tenemos el papel de aluminio, que va a jugar un papel, muy importante, entonces vamos a quitarle, el relleno al pan, vamos a ver si, este es un sacabocados, para hacer ensalada de fruta, que debe funcionar, y de hecho, si funciona, aquí van saliendo, los pedacitos de pan, estos yo los pongo, de medio lado, porque yo después, me los como, ni crean, que voy a desperdiciar nada, ponemos acá, vamos a ver cuántas, albóndigas nos caben, pero yo creo que, si lo hacemos bien distribuidito, nos caben las, ocho y media que queda, pero un récord, de nueve albóndigas, solo, perdimos su, media en el manipuleo, eso es una maravilla, perdón, si, eso queda con una camita de pan, de todas maneras, pero queda así, ya les voy a mostrar, queda como la conchita, y ahora vamos con la otra mitad del pan, que es donde hay más, aquí me voy a ayudar con la mano, el sacabocados sirve para, moverlo, pero ya para sacarlo a veces, si nos toca, meterle mano, ese bocado si salió bien, vamos a ver, porque es que estos, este lado está como más, rebelde, pero ahí va saliendo, entonces, esto es bien importante, y de verdad que en México, o por lo menos en dos o tres sitios, que hizo en México, las tortas, que son nuestros sándwiches, los hacen así, pues para ganarle, terreno al pan, y que el relleno quede más sabroso, me encanta uno que hacen de milanesa, que es delicioso, entonces, aquí quedó también, con mucho relleno, ahora sí, pueden ver ustedes, así quedó, entonces, vamos a poner, las albónigas, dentro del panecito, ponemos así, 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 aquí nos cupieron cuatro, vamos a ver si del otro lado, caben cuatro, y yo me como la media que quedó, ahí va, una, dos, si van a caber las cuatro, cuatro, tres, cuatro, y cupo hasta la media, vean, me quedé sin mi, sin mi picoteada, quedaron, sobre esto, sin empaparlo, pero para darle un toque muy agradable, le ponemos un poquito de salsa, a cada lado, por eso, la cantidad de salsa, no es mucha, pero que a toda, a cada albóndiga, le toque, una buena porción de salsa, aquí quedó, el horno ya se está calentando, y vamos a usar, el horno chiquito, entonces, estos son, los dos primeros pasos, vean usted, cada mitad, con su albóndiga, su salsa, su albóndiga, su salsa, en el huequito que quedamos, a cada mitad, le ponemos una tajada de queso, que los cubra, para que después, estos quesos, se derritan encima, de las albóndigas, y una vez está así, con el quesito, puesto encima, este es queso holandés, de alpina, la longaniza que usamos, fue de cóler, en la variedad, de longaniza gruesa, pero si usan la delgada, de cóler, o de la vara, sirven ambas, son muy buenas, entonces, ustedes hacen así, y queda el sánduche, ustedes pueden apretar, un poquito, para que quede bien, aquí hay otro tipo importante, la lámina, de papel de aluminio, papel de aluminio, tiene dos lados, un lado muy brillante, y un lado más opaco, el alimento, debe quedar del lado, del lado de la lámina, que es opaco, entonces, ponemos la lámina acá, ahí se está viendo, si, se pone el sánduche, en la mitad, cubrimos en la mitad, cubrimos en la mitad, hacemos así, que quede totalmente cubierto, nos quedó una pequeña endija, pero esa ya la cubrimos, y el sánduche queda así, y así se va para el horno, durante 15 minutos, a 350, ya volvemos, ya les muestro, bueno, ya estamos en el punto final, ya el horno, está caliente, en 350, yo había pensado 15 minutos, pero de golpe es mucho, lo voy a poner 12 minutos, no menos de eso, porque, acuérdense que hay queso, y es bueno que el queso se derrite, pero la cobertura del papel de aluminio, hace que se caliente más rápido, entonces lo vamos a meter al horno, muy fácilmente, por 12 minutos, yo usé esta salsa de mostaza y crema, no es obligatoria, es más, es la que menos se usa, los italianos usan una salsa napolitana, a base de tomate, como la que usamos en las pizzas, en Estados Unidos, se hace mucho con salsa barbecue, la salsa, la dejo a la imaginación de ustedes, yo usé la de mostaza y crema, pero pueden usar hasta salsa de tomate, si les provoca, no es necesariamente de mostaza, y vamos a ver en 12 minutos, porque viene la mejor parte, cuando los antojo, ya vengo, feliz 20 de julio, bueno, se cumplieron los 15 minutos, vamos a ver como nos fue, 12, fueron 12 minutos, aquí está el sanduchito, vamos a sacar, yo ya le apague al horno, aquí sale envuelto en su papel de aluminio, vamos a abrirlo, efectivamente, velo acá, aquí está, vean el queso, totalmente derretido, como dijimos, por eso es que era importante, que fueran varios minutos, y, pues ya no nos queda, sino la parte que más me gusta, que es donde los antojo, ya vengo, ya les muestro, no se vayan, yo no me demoro, ustedes saben, ya vengo, si ven que no me demore, entonces aquí está el sánduche, 20 juliero, ustedes podrán notar, la bandera de Colombia, ondeando, sobre el sánduche de, albóndigas, 20 juliero, lo voy a acompañar hoy, esta banderita, me lo mandó, la hamburguesería, con una hamburguesa deliciosa, que tienen, que se llama, la hamburguesa patriótica, también para el 20 de julio, con longaniza, con morcilla, con queso, deliciosa, las voy a acompañar, con unas papitas Pringles, a mí me gusta siempre el sánduche, pasármelo con, un acompañamiento, que esas las mandó Carulla, hoy de regalo, y me lo voy a dejar con Coca-Cola, eso sí, este sánduchito, es con Coca-Cola, fíjese que todo lo que usé, para darle gusto, a la señora Inés, de don Javier Sierra, es autóctono, creo que le di gusto, también al doctor Juan Carlos Duarte, para que pudieran ver el proceso, y vamos a probarlo, ustedes saben, ustedes ven colores, aprenden trucos, pero los olores, y los sabores son míos, yo ya Oliver, ni el mordisco, ni la sombra, le va a tocar, vamos a probarlo, ese quesito delicioso, vamos a ver, y mire como se ve por dentro, las aguándrigas ahí, el quesito encima, la salsa quedó, pero de película, una cosa buena, una cosa buena, se me va a quedar, en una muela, tengo que hacer otro, pero ese si lo hago, en privado, porque no quiero, abusar de su paciencia, muchas gracias, Oliver, les manda saludes, él sabe que no va a comer, pero no le importa, él prefiere comer, sus manjares, y les manda decir, lávense las manos, que es en serio, hombre, no ven, que estamos en cuarentena, otra vez, apúrenle, pues, ya nos vemos, rebañjado, y, bueno, y, bueno,